Música Después de hacerte resucitar y darte un nuevo nacimiento entro a la alborada de tu vida magistral, hermosa, cándida y casi felina esta sobareña llena de preguntas sobre los andamios que nos sostuvieron y ayudaron a que construyéramos nuestras bodas de plata yo hace mucho que deambulo como un espectro esperando río abajo encontrar paz la vida transita como el pedregullo en mis pies descalzos las emociones son tantas y todas llevan tu cara que es la cara del mar rezo por tu felicidad te doy un bar con respeto donde podamos conversar te resucito te hago reír a pesar de todo estás miel y estás fresa y estás atlas y estás candado los puentes que nos juntan no se desmordonaron a pesar de la distancia y de los años sirvo una Coca-Cola y brindo por nosotros soy el manantial de tu amor el sol viste mi rostro te doy un bar con respeto y estar con respeto